Bueno, pues si os parece, empezamos con el Pleno Municipal de hoy 29 de octubre. Con el primer punto en el orden del día, aprobación, si procede, del acta de la sesión del Pleno Ordinario del 24 de septiembre del año 2020. Tenéis todos y todas el acta, si queréis hacer alguna aclaración, alguna duda, algún añadido. Y si no, la votamos favorablemente, y si nadie dice lo contrario. ¿Vota? ¿Por unanimidad? Vale. Aprobado por unanimidad. Punto 2. De ratificar el decreto de Alcaldía de 1606 sobre la creación de una comisión municipal de del INDE para la delimitación de los municipios de Villena y Almanza. Señora secretaria. Se dictaminó esta propuesta en la Comisión Informativa de Medio Ambiente, Urbanismo, Obras y Servicios el 22 de octubre y el decreto trae consecuencias de un oficio del Instituto Geográfico Nacional que está actualizando y dando coordenadas geográficas a los mojones de todas las líneas del término. En este caso, la que estaban revisando era la línea límite entre Almanza y Villena, para lo que se tendría que nombrar por el Ayuntamiento de la Comisión de Deslinde. Como la reunión estaba convocada por videoconferencia para el 27 de octubre y ese ayuntamiento todavía no había formado esta Comisión de Deslinde, pues lo hizo el alcalde por motivo de urgencia. La resolución de crear la Comisión está formada por los siguientes miembros, el alcalde y de suplente el segundo teniente de alcalde Andrés Martínez, como vocal titular el concejal del Grupo Socialista Javier Martínez y su suplente el concejal del Grupo Socialista Juan José Olivares. Tercer vocal del Grupo Municipal Los Verdes de Europa, Francisco Iniesta, su suplente Paula García Sánchez, también del Grupo Los Verdes. Un cuarto vocal, bueno, un tercer vocal además del presidente del Grupo Municipal del Partido Popular, Francisco Avellán y su suplente la concejal del Grupo Ciudadanos de Gracia Serrano. El técnico municipal, se nombran del liderante municipal el presidente de San Juan y su suplente la corporación y suplente del técnico de esa manera pues y ya está, ya está Encarna ¿Puedes repetir el suplente del técnico que no se te ha escuchado o al menos yo? Ah, vale el suplente del técnico es la arquitecta técnica Rosalía Cascales López Vale ¿Rosalía? ¿Me habéis oído ahora? Sí, sí, ahora sí Vale, es la composición que determina el decreto el Real Decreto 3.426 de 2000 de la formación de este tipo de comisiones para la demarcación del linda y el mojoneamiento de los servicios municipales ¿Vale? Muy bien, muchas gracias ¿Alguna intervención? ¿Ninguna se ratifica? Sí Muchas gracias Pasamos al punto 3 Revisión del precio del contrato de arrendamiento del local Sito en calle Compositor Manuel Carrascoza Maestro Carrascoza Del 22 de octubre Y la propuesta La propuesta trae Trae causa de la De la factura emitida por la mercantil La imasa presentada en el ayuntamiento El 18 de septiembre de 2020 Correspondente al arrendamiento de septiembre Del local situado en la calle Compositor Manuel Carrascoza 2 y 4 El importe facturado ha sido actualizado por la arrendadora Con arreglo restipulado en la cláusula tercera del contrato de arrendamiento El ayuntamiento Acorda adjudicar definitivamente este contrato El día 7 de junio de 2001 Y afecta al local comercial Sito en la calle Compositor Manuel Carrascoza 2 y 4 A la mercantil La imasa SL Este contrato fue suscrito Con un plazo de vigencia de 30 años A contar desde la fecha de su adjudicación En su cláusula tercera establece que el cálculo de arrendamiento Se irá actualizando según las condiciones establecidas En la cláusula segunda del pliego Que dispone que en la fecha que se cumple A cada año de vigencia del contrato La red se actualizará aplicando La variación porcentual experimentada por el IPC En un periodo de los 12 meses Inmediatamente anteriores a la fecha de cada actualización Según los datos del IPC Y el cálculo de variaciones del IPC Para de agosto de 2019 a agosto de 2020 Es negativo De 0,5% Y la renta actualizada Desciende a 2.002,46 euros La propuesta por tanto es Primero aprobar la revisión de precios De este contrato Mediante la aplicación de una variación del menos 0,5% Descendiendo la base imponible A 2.002,46 euros mensuales Más 420,52 euros de IVA Para aplicar desde septiembre de 2020 a agosto de 2021 Muchas gracias ¿Alguna intervención? ¿Alguna? ¿Se aprueba? Sí Vale Aprobamos y pasamos al punto número cuarto Denominación De la plaza cita en calle Sancho Medina Como parque del personal sanitario Se dictaminó en la sesión de la Comisión Informativa de Derechos Ciudadanos, Cultura y Bienestar Del día 22 de octubre Y otra de causa de una moción conjunta De todos los grupos municipales Que dice Ante la situación de emergencia internacional a causa del coronavirus o COVID-19 La ciudadanía se ha visto obligada a adoptar una serie de medidas de seguridad Para evitar su rápida expansión Pese a esto el nivel de contagios de este nuevo virus ha sido muy elevado En su inicio los hospitales se vieron desbordados ante la avalancha de casos que ingresaban cada día Y que supusieron un colapso de nuestra sanidad pública Esta situación hubiera sido mucho más grave sin el esfuerzo y la dedicación Que el personal sanitario ofreció durante los meses más duros del inicio de la pandemia en nuestro país Es un esfuerzo que siguen manteniendo en la atención de los nuevos casos Que por desgracia se vienen sucediendo Con más incidencia en estos últimos días de verano Desde que se advirtió el esfuerzo extra de nuestros sanitarios Las muestras de agradecimiento han sido continuas por parte de la mayoría de la población Que durante todo el confinamiento en el mes de marzo y abril No dudó en salir a sus balcones puntualmente a aplaudir su actuación Desde este ayuntamiento queremos sumarnos a este nivel de reconocimiento Dando nombre a la plaza que se encuentra en la calle Sancho Medina Entre las calles Girosorio y Cristo Balamoros Como parque del personal sanitario Ya que a día de hoy carece de nombre La propuesta por tanto Nombrar a la plaza Sita en la calle Sancho Medina Como parque del personal sanitario ¿Alguna intervención más? ¿Ninguna? Pues entiendo que se aprueba por unanimidad Porque es una propuesta conjunta Si no me equivoco Pasamos al punto siguiente en el orden del día Redenominación de la calle Zahorí Como calle de Vicente Prats Se dictaminó también por la Comisión Informativa De Derechos Ciudadanos, Cultura y Bienestar Del pasado 22 de octubre También A resultas de una moción conjunta Presentada por todos los grupos Que paso a leer Vicente Prats Esquemre Nace en Villenas Desde abril de 1927 En la calle Canovas de Castillo 6 Popularmente conocida como Raso de San Francisco La verdad no sé vivir poco tiempo después A la plaza de Santa María 5 En donde pasa su niñez en punto Acude en primer lugar A la escuela de párvulos De Doña Clementina En la calle de San Antonio Y posteriormente Al colegio de las hermanas Carmelitas Para una vez finalizada La guerra civil Terminar su formación académica En el colegio de los padres salesianos Donde finaliza primero de bachiller Con 14 años Es entonces cuando su padre Agente comercial en aquel entonces Le plantea dos opciones Marcharse interno al colegio Que dirigen los padres franciscanos En el teniente Para cursar el segundo de bachiller O ingresar como botones En una de las dos entidades bancarias Existentes en la plaza Elige libremente la segunda opción Y comienza a trabajar como botones En el Banco Español de Crédito Entidad en la que desarrollará Su actividad profesional Hasta su jubilación Al objeto de ascender de categoría En su empleo En su tiempo libre Estudia el temario de banca Y tiene de profesor Durante varios años A don José María de Soler García De quien recibe No solamente clases de contabilidad Sino que también Despierta en la afición Y la inquietud Con la historia villanera Investigador paciente Y tenaz Con apenas 18 años Vicente comienza a recopilar Documentación relativa A nuestra ciudad Programas de fiestas Y periódicos antiguos Son su primer objetivo Que completará La vuelta del servicio militar Con abundante material cultural Relativo a la cultura villanera Su tesón Le lleva a reunir Entre otros documentos Una valiosa colección De periódicos locales Que servirá de base Junto a la reunida Por don José María Soler Para la edición En micro fichas De una recopilación De la prensa villanense Que en su día Fue realizada Por el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gilalde Durante toda su vida Colaborará en monedud Iniciativas y actividades Venétricas y culturales Y culturales de diversa índole Siempre con carácter altruista Villana Su pequeña historia Sus tradiciones Sus signos más claros Sus personas más típicos Serán su fuente De inspiración y trabajo Para los múltiples artículos Conferencias Y trabajos de todo tipo Que realizará A lo largo de su dinatada existente Una de sus primeras tareas De alcance público A finales de la década De los 50 Fue la de colaborar activamente Ocupando para ello El cargo del secretario De la Comisión de Obras En una campaña A nivel local En la que se obtuvieron Donativos y ayudas Que permitieron construir El centro de enseñanza secundaria Con internado Del colegio Salisiano Indispensable entonces En nuestra ciudad Dado que no había En la comarca Ningún instalación estética Es bien conocida Su participación Con innumerables trabajos Y publicaciones En diversas revistas De nuestro pueblo Sobre temas localistas Así como numerosas charlas Sobre asuntos Y personajes villenenses Su primera colaboración En la revista Nueva Villena En la que participara Periódicamente Data de 1962 Y sus incursiones En la temática De la fiesta De moros y cristianos No se limitan Al ámbito local Sino que han aparecido También en diversas Publicaciones terceras De la zona Entre los muchos artículos Que escribe Cabe mencionar El publicado En la citada Revista Nueva Villena En 1972 Bajo el título La Torre del Orejón En el que no solo Detalla la historia De la construcción Y derribo de la torre No también Su investigación minuciosa En busca del desaparecido Y nunca encontrado Orejón Así como su personal Reivindicación Para que la Torre del Orejón Símbolo De nuestra población Vuelva a alzarse Algún día En su querido arrabal En 1969 Participa Junto con otras personas En la fundación De APARIS Asociación para la atención De los discapacitados Intelectuales De Villena y Comanda Entidad en la que Ocupó todos los cargos Desde Boca la Presidente Y con la que Siguió colaborando Hasta su fallecimiento A él se debe En gran parte La importante Recaudación de donativos Entregados por los industriales Comercientes Y particulares De Villena y su comarca Y que sirvieron Para que junto Con el esporte De profesionales Y directivos de APARIS Muchos y diversos colaboradores Artistas Y otras tantas personas Que sería prolijo detallar APARIS tenga al día de hoy Una de las mejores infraestructuras Para la ayuda Al discapacitado De todo el país En 1974 Se inician las gestiones Para la compra De unos locales En la calle Luciano López Posteriormente Se crearán Las magníficas instalaciones Con redir ocupacional Y piscina cubierta Climatizada En la zona de Peñarubla En 1987 Gracias a su gestión personal Se donan a la asociación Unos determinados terrenos En la carretera de la mina Frente al centro ya existente Que sirvieron Para la construcción De un centro especial Destinado a personas Con retraso mental profundo Ante la falta de espacio En las instalaciones iniciales Y las importantes carencias Que presentan Se construye un nuevo colegio En la zona sanitaria De la carretera De Caudete Y un nuevo centro De atención temprana En la zona de la avenida De Elefante Así como la adaptación De dos pisos tutelados Para fomentar la dependencia E integración de sus usuarios La gran labor realizada Por Apadis Mereció en 2003 El reconocimiento nacional Al serle concedida A la Cruz de Oro De la Orden Civil De la Solidaridad Social Que le fue entregada Por su majestad La Reina Social A título individual En 1994 Recibe un homenaje Como reconocimiento Por los 25 años De labor ininterrumpida En Apadis En 2002 Se le concede La insignia especial De dicha asociación En 2005 Recibe el título De socio de honor Finalmente Y por sus muchos años De desinteresada dedicación El 30 de mayo de 2015 Es nombrado Junto a su cuñado Antonio García López Este último título póstumo Presidente de honor Presidente de honor de Apadis Uno de los actos Para él más entrañables El que se celebra El día 18 de abril De 2005 En las Cortes Valencianas En el que su presidente Julio de España Moya Acompañado por la conselleria De bienestar social Alicia de Miguel Le hace entrega De una placa En reconocimiento De su labor Y dedicación A favor de las personas Con discapacidad Asimismo En septiembre De ese mismo año La Generalitat Publica un libro Los rostros De la solidaridad En el que se rinde Homenaje a una serie De personas Entre las que se encuentra Vicente Prats Esquimbre Por su trabajo solitario Con los desfavorecidos Finalmente Como colocó Al año 2005 El 24 de septiembre Los artistas intervinientes En la gala anual De ese año Con Arevalo Como siempre al frente Le rinden un emotivo Homenaje Al dejar la presidencia De Apadis Al tiempo que la asociación Le nombra Socia de honor de la misma Miembro de la comparsa De moros nuevos Forma parte Como vocal De la directiva Que preside Francisco Zapater López Para el bienio 1969-30 Promueve Junto a Pascual Quiles La cena Homenaje a la mujer Que se lleva a cabo Por primera vez En 1969 Y que posteriormente Adoptaría al resto De entidades festeras locales En los años 1972-73 Ocupa el cargo De presidente De la Junta Central De fiestas De moros y cristianos De Villena Sustituyendo a la misma A su íntimo amigo Alfredo Rojas Navarro Persona de gran relevancia En nuestra ciudad Con el que mantendrá Una estrecha amistad Y recíproca colaboración En muchos de los proyectos Que conjuntamente Realizarán más adelante En 1974 Preside la comisión Organizadora Del primer congreso Nacional de fiestas De moros y cristianos Que tendrá lugar En nuestra ciudad Y que culminará Con un inolvidable desfile Su tarea Tanto en la Junta Central De fiestas Como en el mencionado Congreso Proficiará que el año siguiente En 1975 Se le nombre Festeros de honor Con el acuerdo Unánime De las 14 comparsas Que componen Dicha junta En febrero de 1977 Y en una comida Celebrada en Cozentaina Recibe un homenaje Por parte de la UNDEF Por su labor Como presidenta Del Congreso Así como Un reconocimiento Particular De la Junta Central De comparsas De moros y cristianos De Elda Por el mismo motivo Desde ese mismo año Hasta 1982 Interviene Junto a su amigo Alfredo Rojas En una serie De programas radiofónicos En la ser Dando vida En las ondas A Loreto y Andrés Personajes De las charraízas Del paseo Escritas por Rojas Paralelamente Con motivo De las exprofiestas 82 y 83 Forma parte Junto a otras Conocidas personas Del comité organizador De las mismas Y más concretamente Del departamento Que se encarga De coordinar La semana cultural Confeccionando Un programa Que incluye Conferencias Y otros actos En los que participan Personalidades locales De acreditado Prestige También en 1982 Y siendo su segundo Apellido Esquembre Reúne a multitud De familias Descendientes Del apellido Xembre Originario De la isla De Malta Celebrándose En nuestra ciudad Actos Conmemorativos Que culminan En una comida De confraternización Y un posterior viaje De dicha isla Mediterránea De la que salieron Sus antepasados En 1983 Recibe El premio Antonio Navarro El Tito Que la comparsa De moros viejos De nuestra ciudad Concede anualmente En 1984 Participa Activamente En los actos Realizados Con motivo Del 75 Aniversario Del fallecimiento De Ruperto Chapí Pronunciando Además Varias conferencias Sobre la figura Del insignio Músico Del que siempre Fue perdimiento Admirador Y investigador No en vano Su primer libro Lleva por título Ruperto Chapí Un hombre excepcional Algunos años después Y en relación Con el traslado De los restos mortales De Chapí Desde Madrid A Villena El alcalde El alcalde Vicente Rodríguez Amorós Solicitó La ayuda De tres personas Don Alfredo Rojas Navarro Don Vicente Preches Gembre Y don Joaquín Navarro García Para que Instrumentaran Los actos Que se debían Tributar A los restos mortales De Ruperto Chapí A su llegada A la tierra Que le vio nacer Después de 152 años Asimismo Durante ocho años De 1985 A 1993 Presidió La Junta De Conservación Y Tutela Del Museo Navarro Santa Fe Siendo nombrada A vacía De su obra Por el propio artista El mismo año Que entra a presidir La Junta Pone en conocimiento Del Ayuntamiento El grave deterioro Que sufre el monumento Roberto Chapí Situado en el paseo Del mismo nombre De nuestra población Obra del escultor Que data de 1847 Y que de no tomar medidas drásticas Sufriría daños Irreparables Sus gestiones Proficiarán Que en 1998 Se sustituyan Las esculturas originales Que a partir de ese momento Se ubicarán En el Teatro Chapí Por réplicas Piredignas De las nenas Fundidas en Dante A finales de los 80 Y principios de los 90 Fue presidente igualmente De la coordinadora De asociaciones A la que pertenecían Más de 150 De todo tipo De nuestra ciudad Representando